muy bien ya puedes empezar buenas noches mis apreciados hermanos ciertamente considero que rendir un homenaje de reconocimiento a la figura de Antonio Braque es una tarea bastante complicada porque requiere no solamente de consultas, entrevistas y diálogos con personas y entidades en las que trabajó sino de viajes, testimonios y otros factores que podrían dar luz a la figura de una persona que al menos en mi humilde concepto colmó salesianamente hablando todas las expectativas que nos podamos imaginar he tratado de hacer un trabajo matizado con anécdotas, episodios y algunos testimonios de personas que lo conocieron he dividido el trabajo en tres partes a saber primero, hacer una remembranza de su vida desde su nacimiento segundo, el aporte de sus obras que a su vez se podría dividir en dos partes la primera, referente a los libros y artículos escritos reconocidos internacionalmente y la segunda, el aporte de vida y los cargos que tuvo finalmente, su contribución a la congregación salesiana conversando con Salvador Rofes días atrás le especificé que el material que tenemos es bastante abundante y entonces sería muy complicado hacer todo en un solo día le sugerí que pudiéramos hacerlo en dos partes una hoy día especificando solamente todo lo que es su vida y la segunda parte hacerla en apenas haya oportunidad de poder nuevamente tener la opción de poder dirigirme a ustedes ahora sí entonces en la zona central del Perú Huancayo específicamente existen al decir de una persona conocedora y entendida en ella el doctor Jorge Basurto Lavanda expresidente de la Sociedad Peruana de Anestesia exalumno de Magdalena Huancayno existen, reitero dos atractivos en lo que se refiere a museos de historia natural el del santuario de Ocopa y el del colegio salesiano allá por los años de 1961 y siguientes éramos estudiantes de filosofía y educación en la normal superior salesiana de Chosica estudiaba con nosotros un muchacho llamado Antonio José Brack quien nos acompañaba desde la secundaria era de la promoción 58 de Magdalena del Mar e hizo el noviciado el año 1959 provenía de la provincia de Oxapampa en el departamento de Pascua en la secundaria hizo amistad de por vida con el padre Jaroslav Souhup ahí lo tenemos de origen checo el porqué de esta amistad salta a la vista ambos entre otros intereses tenían la misma afición por la naturaleza Souhup era botánico coleccionista de plantas científico descubridor de nuevas especies de plantas entre ellas la llamada Souhup mientras que Antonio había nacido y crecido en un ambiente rodeado de la naturaleza ahora sí podemos decir que Antonio nació en el pueblo de Villarrica provincia de Oxapampa departamento de Pascua ni siquiera era distrito era simplemente un pueblo nació el día 4 de junio de 1940 hijo de Juan Brach quien era de origen alemán muy pobre había hecho tan solo el quinto de primaria en su patria y había llegado al Perú el año 1929 acompañando a un grupo de misioneros franciscanos alemanes su madre Cristina Ech de origen austríaco natural de posuso también terminó primaria con las madres franciscanas de Oxapampa nació al decir de su viuda en lo profundo de la selva amazónica en un momento donde no llegaba la carretera no había hospital ni policía la escuela era unidocente cada fila de carpetas correspondía a un año de primaria sin embargo Antonio decía que para él fue un privilegio haber nacido en la Amazonía su vida estuvo marcada por los encuentros y desafíos su propia existencia fue un desafío su madre lo bautizó pensando que no sobreviviría para luego nuevamente bautizarlo después de dos meses en la capilla del pueblo capilla que había sido construida gracias al trabajo de su padre y ese es el primer encuentro que marca su carácter y personalidad Juan le dio esa voluntad de hierro y fortaleza para vencer las adversidades Cristina la alegría de vivir la ternura la paciencia infinita y la generosidad don Juan su papá a pesar de tener solo primaria como su esposa Cristina se suscribió al diario El Comercio de Lima que llegaba gracias al correo a lomo de mula cada mes o cada dos meses ese diario fue donde ejercitaba su lectura bajo la atenta mirada de sus padres eso sí en su casa nunca faltó la comida y de la buena don Juan se encargó de desarrollar una pequeña ganadería con el préstamo de una pareja de vacunos otra de patos gallinas cuyes una vez que se reprodujeron los devolvió Cristina estaba a cargo de la huerta los hijos así se producía todo lo necesario la vida en familia y la educación que recibió de niño lo marcó poderosamente por eso Antonio decía que la educación era fundamental para progresar otro encuentro que marcó su vida fue compartir sus aventuras de niño explorando la selva cercana a la chacra con niños yanesha de la tribu yanesha que estaban asentados en esa zona que le enseñaron a leer los mensajes de la naturaleza como qué animales son peligrosos y cuáles no a trepar árboles para recolectar frutas y cazar para comer y ahí descubre a quién a Narcisa una curandera llanesha que ayudó a su madre a curar a toda la familia de la fiebre de las picaduras de los insectos dolores de cabeza y de barriga Narcisa marcó poderosamente su vida pues de ella la familia aprendió el uso de las plantas que habitaban en su mundo de entonces por esa razón Antonio dedica su monumental obra el diccionario de las plantas útiles del Perú a Narcisa de quien al decir de él mismo mi madre aprendió el uso de las plantas para curar a sus hijos y también dedica su obra al padre Soucu nos atraía grandemente la idea y no había paseo o vacación que no fuera aprovechado para tal fin el valle de Santa Eulalia se prestaba para ello empinados cerros con cuevas ciudadelas de piedra preincas no eran obstáculo para seguir acumulando ejemplares en cierta ocasión viene la anécdota durante un paseo largo por el valle de Santa Eulalia nos adentramos por una quebrada nos habían dateado que por allí existía una ciudadela preincaica tras los espesos matorrales descubrimos una cueva inundada ni cortos ni perezosos nos descalzamos y nos adentramos en ella era un inmenso refugio de vampiros cientos de ellos volaban en todas direcciones logramos reunir una buena cantidad y con ellos incrementamos el bagaje existente continuando el ascenso al cerro luego de casi una hora llegamos a la ciudadela del cual les hablé anteriormente encontramos algunos objetos como un pequeño aríbalo una estatuilla de cobre y logramos sacar de una profunda cueva una víbora venenosa siempre Antonio era el que dirigía al grupo estábamos entusiasmados por aumentar los especímenes especímenes existentes por esa época se recibió la información de que pasando la ciudad de Chancay en la Panamericana Norte había un cementerio de la mencionada cultura Chancay logramos obtener el permiso del padre director y con el pequeño bus de la normal un día partimos para averiguar de qué se trataba efectivamente saliendo de la Panamericana Norte y adentrándonos en los arenales hallamos un inmenso cementerio de la mencionada cultura en donde a flor de tierra había muchos restos de la la gran mayoría destruidos por huaqueros logramos recuperar huacos enteros otros rajados y hasta un pequeño fardo funerario llenamos al máximo recuerdo muy bien el bus y regresamos a Chosica fue uno de los mayores aportes para implementar el museo al narrar su vida su esposa decía que los fines de semana solía formar un grupo para hacer recorridos por la cuenca del Rima y recoger información de la flora y fauna y esa fue una gran realidad en algunas oportunidades yo tuve la ocasión de acompañarlo también una de las citas más esperadas los fines de semana era al padre Soukup con el que compartía su afán de investigación y de lectura además de los paseos que hacían a diversos lugares de Lima para conocer y hacer colecciones de plantas a los 21 años publica su primer artículo científico en la revista Piotta sobre el oso de anteojos y a los 25 años su primer libro sobre ciencias naturales le sigue el de anatomía y otros publicados por la editorial salesiana para educación secundaria una vez terminado el trienio que lo hizo íntegramente en Chosica fue enviado a Italia para hacer los estudios teológicos comenta nuevamente su esposa que allí se convirtió en un excelente jugador de básquet es allí cuando se retira de la congregación que lo acogió por más de 14 años sin contar los años que estuvo en el colegio celestial de Huancayo el año 1968 68 marcha a Alemania donde vivía un hermano de su papá y postula su ingreso a la universidad de Woodsburg una de las más prestigiosas del país pero su vida no era tan sencilla trabaja como repartidor de periódicos como barbero trabaja en construcción y en la limpieza de los laboratorios de la universidad para costear sus estudios finalmente por sus altas calificaciones la universidad le otorga una beca su afán por escribir y publicar no se soja de esa época es el primer catálogo de aves del perú que publica en la revista biodota en 13 separatas es bueno anotar aquí que durante este tiempo él se esforzaba muchísimo para poder dar de sí finalmente logró doctorarse y decidió regresar a perú en 1973 pero le fue muy difícil encontrar trabajo pensó entonces en regresar a alemania para esto ya se había casado y tenía una hija llamada Agnet regresando a Lima perdón regresó se fue a Villarrica para despedirse de sus padres regresando a Lima con gran fortuna conoce a Mark Dourociagni funcionario del Ministerio de Agricultura Mark que había leído los artículos científicos de Antonio pensó que recibiría a un viejo científico cuando lo ve se sorprende ese joven de barba y pepe la conexión fue inmediata y de cero entonces su amistad fue extrañable Antonio ingresa al Ministerio de Agricultura y se dedica a la delimitación de áreas protegidas en 1977 publica el ambiente en que vivimos libro escolar que batió todos los récords de ventas es en esta época que ya se va gestando la propuesta de las ecoregiones del Perú él contaba que lo escribió en un mes de vacaciones posteriormente recibe el reto de salvar a la vicuña de la extinción las vicuñas estaban en las tierras de las comunidades pero eran propiedad del Estado la sequía las estaba desapareciendo en 1973 sólo quedaban 5.000 ejemplares de los cientos de miles que había tenido el Perú cuando terminó el programa Antonio dejó 75.000 ejemplares gracias a su tesón y lucha pudo con un grupo de técnicos peruanos salvar de la extinción a la especie y sobre todo que las comunidades andinas las más pobres se beneficien de su manejo y puedan mejorar su calidad de vida para esto se involucró no le importó en mejorar la legislación peruana para el manejo de la vicuña y lideró reuniones con los países para la conservación y utilización racional de la vicuña 1979 argentina olivia perú ecuador inclusive chile estuvieron un nuevo videíto un nuevo videíto por favor hace un instante antes de comenzar le preguntaba Antonio Brax mirando una bellísima foto de unas vicuñas en este libro si es que alguna vez la gente de las comunidades la ha reconocido y me decía que sí ¿no? alguna vez después de muchos años el año 64 en el Perú había 5.000 vicuñas hoy día estamos llegando a 200.000 se ha recuperado la especie y el Perú es el primer productor en el mundo de la fibra más cara un kilo de fibra de vicuña vale lo que valen 2.000 kilos de lana de ovino es algo extraordinario para generar riqueza en las punas del Perú pues gracias a Antonio Brax hoy podemos tener esa cantidad de vicuñas y Antonio está aquí porque acaba de publicar su libro número 20 aquí nos están diciendo que tenemos que mostrarlo para este lado es un número el número 20 de este libro Perú legado milenario que tiene además unas bellísimas fotografías ¿cuál es la propuesta? el Perú generalmente se lo ve cuando vemos lo que nos han legado las culturas prehispánicas ruinas edificios piedras pero tenemos que entender y ese es el mensaje de este libro que el Perú en el Perú las culturas prehispánicas andino amazónicas y costeñas han domesticado 182 especies de plantas y 5 de animales y el libro precisamente trata de resaltar eso que es el legado milenario del Perú en domesticar la diversidad biológica y transmitirla a nosotros y esto hace que el Perú sea uno de los dos países más importantes del mundo junto con China en recursos genéticos de plantas que alimentan y curan a la humanidad y si es el verdadero tesoro de los incas ese es el tesoro de los incas el tesoro vivo que significa para nosotros y para el mundo alimentos por ejemplo la mayor contribución del Perú al mundo ha sido la papa y la papa hoy día se cosechan más de 400 millones de toneladas al año en el mundo y es imposible concebir toda América del Norte Europa Rusia y hasta China sin la papa es uno de los alimentos principales pero también dio al mundo variedades de maíz porque tenemos 55 razas de maíz en el Perú y después zapallos caigüas el pato criollo el puyo cobayo etcétera o sea y luego plantas medicinales como el árbol de la quina del cual se sacó la quinina que hasta viene una serie de formas derivadas de la quinina sirve para curar a 315 millones de personas al año en el mundo para curar la malaria y hoy día hay un fenómeno increíble todos conocemos ese hermoso camote amarillo y dulce que acompaña nuestros ceviches y ahora se producen chips y todo ese camote tiene un altísimo contenido de caroteno lo amarillo o sea vitamina A y en África tenemos 50 millones de africanos que pierden la vista por falta de vitamina A que es lo esencial para la vista el centro internacional de la papa ha llevado este camote amarillo a África ha sido adoptado porque es rico dulce etcétera y fácil de cultivar se cosecha los 5 o 6 meses y ese camote con el contenido de caroteno va a servir para reducir la ceguera en África ¿cuánto vale una persona que no pierde la vista cuál es el valor de eso digamos 10 mil dólares que sean 20 millones de africanos que sean beneficiados por ese camote ese camote vale miles y miles de millones de dólares por prestar ese servicio a la humanidad hablábamos de las vicuñas que finalmente logró que pasaran a propiedad de las comunidades y es aquí que en vez de premios Antonio recibe denuncias y juicios penales que le duraron 19 años juicios sin sentido y que finalmente lo declararon inocente en 1900 escucha sí ok en 1980 va a Oxapampa en 1980 va a Oxapampa a dirigir un programa de desarrollo y decide instalarse allí propone áreas protegidas de los parques frente a la invasión que proponía la municipalidad y por eso también lo denunciaron pero el parque se salvó de la invasión un ejemplo de lo que está haciendo nuestro hermano David en Lurín defendiendo la naturaleza algo maravilloso realmente todos fueron declarados inocentes pero 10 años después permanece en Oxapampa donde recibe a científicos de diversos países del mundo para que estudiaran la zona por su magnífica biodiversidad logra acceder a una beca Guggenheim gracias a la cual se dedica enteramente a escribir y a investigar en 1985 publicó dos tomos de la obra la gran geografía del Perú el tomo de ecología presenta el mayor aporte de Antonio para la comprensión de las 11 ecoregiones del Perú este concepto está incorporado oficialmente al currículo escolar y también a la cartografía nacional por su contribución al conocimiento de los ecosistemas es considerado como el padre de la ecología del Perú es aquí donde con la demostración personal demuestra que una familia puede perfectamente subsistir con un pequeño terreno llamado chacra integral familiar el año 1988 todo se trunca sendero luminoso se apodera de la zona matan a varios parientes de él sus padres y hermanos tienen que abandonar el trabajo de toda su vida después que los subversivos asaltaron la propiedad de sus padres y fueron amenazados de muerte tienen que salir de ahí y tengo entendido que su papá tuvo que ir de refugiarse en argentina si no me equivoco es allí donde murió en una situación bastante terrible muy pobre él ya en lima hace algunas consultorías y luego el tratado de cooperación amazónica lo contrata para dirigir un proyecto de biodiversidad en todos los países de la cuenca y es allí cuando tiene que trasladarse a Quito Ecuador la patria de nuestro hermano Carlito Vacacela y Marcelo y allí permanece durante seis años de retorno al Perú decide instalarse en Lima en casa de sus suegros hace algunas consultorías deja finalmente el tratado de cooperación amazónica que pasa a Caracas en el año 2002 se produce otro gran encuentro conoce a Hugo Schincki después que canal siete hiciera un retrato de su vida juntos se proponen hacer un programa que permitiera conocer las experiencias exitosas en el desarrollo sustentable en el Perú el programa se llamó la buena tierra y se emitieron más de 80 programas que ahora las universidades lo utilizan como material didáctico para comprensión de las potencialidades de nuestro país el año 2008 el presidente García le pidió organizar el ministerio del ambiente forma un equipo de especialistas que en tiempo récord hace la propuesta y es aprobada era un ministerio que nacía uniendo diferentes instituciones lo cual era muy complicado porque había mucha pelea entre ministerios pero finalmente se logró Alan García cuando presentó el proyecto le dice mañana juramentas y efectivamente al día siguiente juramentó estuvo casi tres años y durante su mandato perdón se dedicó totalmente a ayudar sobre todo en la zona de madre de dios a mejorar a cambiar completamente todo lo que era la minería ilegal terminando su mandato decidió dedicarse por entero a la educación trabajó en cuatro universidades creó cátedras como econegocios y ecoeconomía el rector y acá viene lo anecdótico de una de esas universidades decía que nunca había conocido a alguien que pudiera mantener quietos y atentos a mil estudiantes durante una conferencia que duró tres horas quietos y atentos ese era Antonio un conferencista que fascinaba a su público tenía el don de la palabra y muchas veces tenían que sacarlo con la seguridad porque los chicos querían tomarse fotos querían autógrafos querían hablar con él dialogar y era imposible hacerlo en sus últimos años su gran preocupación fueron los jóvenes que en su trabajo universitario mostraban poco conocimiento del Perú sus potencialidades y su gran biodiversidad como la que se puede salir de la pobreza él decía que en vez de hacer mapas de pobreza habría que hacer mapas de potencialidades de cada región murió el 30 de diciembre del 2014 tras permanecer dedicado por tres días en la clínica TETSA de más está decir que en su velorio hubieron grandes personalidades inclusive estuvo el mismo expresidente Alan García que estaba muy agradecido con él por la calidad del nivel excelente que había tenido durante el tiempo de su gobierno como ministro y vamos a leer algo acá de Antonio tener calidad de vida implica que el aire que respiramos sea limpio y no comprometan nuestra salud por tanto es obligación del Estado garantizar a los ciudadanos este repugio en las condiciones adecuadas para disfrutar de una vida sana vamos a culminar esta presentación con un video que realmente lo pinta de cuerpo entero y muchas gracias por todo un saludo de un saludo de un saludo El desarrollo nunca puede ir separado de la conservación de la naturaleza y del ambiente. Si seguimos destruyendo los bosques, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. El gran paradigma del siglo XXI, con toda la tecnología que tenemos, es trabajar en simbiosis con la naturaleza y creo que es el único camino que le queda a la humanidad. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Oscar. Brillante presentación de la gran figura de Antonio Braque. Te escucha Manuel. Gracias Oscar por la presentación. No se te escucha. Carlos, creo que a ti te está fallando el micro porque los demás sí escuchamos. Muchas gracias querido Oscar. Ya, ahora sí. Nos las he hecho recordar a un gran compañero. Con Manuel García, podemos decir, lo conocimos siendo nosotros de quinto de primaria y primero de secundaria. Cuando él terminaba en Chosica y él estaba concluyendo sus estudios en Chosica cuando nosotros estábamos entrando a primero. Una gran persona, una gran persona, una gran persona. Hay muchas cosas que me hacen recordar. Sí, justamente la introducción, la reintroducción de la vicuña aquí en el Ecuador es obra de él. Igualmente, igualmente al modelo, como tú nos estabas contando, se entregaron a comunidades indígenas de Páramos, principalmente en el Chimborazo, Río Bamba, la capital de esta provincia. Yo me enteré de que él había estado acá, con este programa, justo por la noticia del periódico, el día que él ya se había ido. Así que no pude contactar lamentablemente con él. Pero sí tuve la suerte de poderle saludar cuando ministro, algunas de las veces que fui para Lima y en alguna de las exposiciones, y me acuerdo clarísimamente, en el campo de Marte, una exposición que se hizo a nivel regional sobre lo que era la papa. Ahí pude, la última vez, desechar su mano, si se acordó de mí, si me reconoció. Así que son grandes, grandes, grandes recuerdos que nos han hecho despertar. Y como bien decía mi tocayo Carlos, lamentablemente, en lo que es Wikipedia, nunca va a aparecer que fue salesiano, que estudió para ser cura salesiano, y aparece que fue contratado para ser profesor de la normal superior salesiana. Gracias, Oscar. Esperamos la segunda parte. Claro, con muchísimo gusto, cuando realmente exista la oportunidad de hacerlo, serán tres, cuatro, cinco semanas, no, no interesa, pero ya lo tengo avanzado, y bueno, del mismo nivel, de la misma calidad que hemos hablado hoy día. Más bien, gracias a todos ustedes, espero que realmente les haya agradado y que haya servido para reavivar un tanto nuestro amor por todos los aleuviano. Y valga verdades, viendo uno de los vídeos últimos, me percaté de que él, en su escritorio, siempre tenía una imagen de María Auxiliadora. O sea, no la abandonaba. Y su trabajo por la juventud al puro estilo de Don Bosco, eso es digno de resaltar. Oscar, me siento muy orgulloso de pertenecer a Hades, porque en realidad la calidad con que ustedes exponen hace de que nos sintamos realmente a aprender de muchos de nuestros compañeros mayores. Y nos hace sentir parte de esa historia nuestra. Gracias, gracias Oscar por la calidad que has presentado. ¿Me permites presentarlo en Facebook para que puedan conocer esa parte que Wikimedia no lo reconoce? Yo tengo que agradecer también a mi hijita, que es la que me ha manejado todo el aspecto técnico de esto. Yo no lo hubiera podido hacer, sinceramente. Con el celular que siempre utilizo, pero ahora ella me trajo la computadora, ella misma lo preparó, ella misma lo ha hecho todo. Gracias, Siga. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, ¿algún comentario para poder cerrar la grabación? Bueno, creo que Oscar, te agradecemos bastante. Carlos. Y esperamos, ¿si alguien quiere hablar? Carlos. Sí. Carlos, supongo que lo habrás grabado, ¿no? Sí, sí, por eso voy a cerrar la grabación. Ya, grábalo para, de todas maneras, de algún medio tenemos que hacerle llegar a las, a sus señores cosas. Por uno, por un lugar, en el Facebook, siquiera por ahí es que se entere, ¿no? Claro, no se preocupen. Bueno, gracias a todos, nos estamos viendo, ¿ya? Hasta el próximo jueves, no se olviden. Gracias.